La Asociación de Artesanas Ginecamla de la Comunidad Nativa de Miaría, presidida por la comuniera Erlita Sebastián, dio a conocer que de acuerdo a la reactivación económica en nuestro país, dicha asociación se reinventa y hoy viene confeccionando mil barbijos artesanales solicitados por Plus Petrol, los cuales serán entregados en los próximos días y a su vez serán distribuidos al personal que elabora en dicha empresa extractora de gas en nuestro distrito. Aquí la empresa Plus Petrol nos ha hecho unos pedidos de mil mascarillas, ahorita ya estamos con 10 días de confección, es que por motivo que de esta pandemia las socias también querían trabajar, pero no permiten que estén con nosotros las que tienen el COVID, por ese motivo también, como ves ahorita somos 4 o 5 personas que estamos en elaboración de mascarillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!